¡Suscríbete al canal! En este momento en la información del satélite de la mañana de hoy, aquí podemos ver cómo la nubosidad entra aquí sobre la zona centro-occidente, sobre nuestro estado, después se desplaza al centro y posteriormente hacia el noreste. Aquí en el noreste, en el extremo noreste, sí está produciendo alguna precipitación ligera, sobre todo en las áreas montañosas, pero aquí en nuestra región es nubosidad que no provoca precipitaciones. Veamos a continuación qué va a pasar hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y se va a mantener así todo el resto del fin de semana. 27 grados por la tarde, 14 en el amanecer del día de mañana, estará con alguna nubosidad en el cielo, pero para el fin de semana habrá incluso menos nubosidad. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 28 por la tarde, 12 en el amanecer, también con una combinación de nubes y sol. También en Colotlán, temperaturas ya algo cálidas en la tarde, 29 grados, 11 en el amanecer. Para Ciudad Guzmán, 28 por la tarde, 12 mañana temprano. En Puerto Vallarta, también con combinación de nubes y sol, 27, 18, 19 grados, va a aumentar algo la temperatura en Puerto Vallarta para el fin de semana. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles el día de hoy estará soleado, 73 grados Fahrenheit, 49 en el amanecer de mañana. Los próximos tres días se espera un poco más de frío allá en Los Ángeles. Y aquí, aquí en la zona metropolitana, para el fin de semana y el lunes, pues las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios, 27 grados como promedio, incluso puede llegar a 28 en unos momentos, y 14, 15 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, como les comentaba, también esperan una disminución de temperaturas el fin de semana, 68 grados mañana sábado, 66 para el domingo, 62 el lunes. O sea, el lunes estará más frío allá en Los Ángeles y la temperatura mínima, 48, 46 grados el fin de semana y para el lunes también disminuye la temperatura mínima allá en Los Ángeles. Por lo tanto, abríguense que van a tener una jornada de frío. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.